El Ministerio de Consolidación te invita a ser parte de la gran bendición de pastorear a cada alma nueva que el Señor Jesucristo trae a nuestra congregación. El próximo 3 de marzo a las 9 am en el templo tendremos una gran capacitación especial. Ven y llénate del conocimiento que recibimos a través de la Palabra de Dios. Para más información comunícate con Betty Toro al 407-535-1312. ¡Gracias!